¿Qué? ¿Que el Tutú Marambá cumple 10 años? Pues para allá que me voy ahora mismo. Oye, y tú vas a venir, ¿no? Porque puedes llegar al cumple con las manos vacías. No necesitas regalo, eso sí. Te vas a ir de ahí con el corazón lleno de historias. Te vas a ir de ahí con las manos vacías.